Hola chicos, vuestro amigo, el hombre de la cripta, se está tomando unas vacaciones. Porque si no estaría vestido así, a menos, claro, que haya una cláusula en mi contrato. De hecho, tengo un cuento de Navidad para vosotros. Sí, señor, un gran cuento, un cuento de terror para llenar de miedo las vacaciones, de un miedo atroz. Bien, están todos preparados porque esta historia comienza así. Era la noche antes de Navidad, y por toda la casa. Y por toda la casa. Yuletide carols, being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Yuletide carols, everybody knows, a turkey and some mistletoe, help to make the season bright. Tiny tots, with their eyes all aglow, will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way, he's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy, to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase. To kids from one to man or two. Although it's been said, many times, many ways, Merry Christmas. Que Dios nos bendiga a todos. Hay que reavivar el fuego. ¿Has cogido el atizador? Sí. Déjamelo. ¿Qué has dicho? Está sorda. He dicho que me lo des. ¡Feliz Navidad, hijo de puta! ¡Mami! ¡Carrie! Mami, ¿dónde está? ¿Me ha traído mis juguetes? Deberías estar acostada, jovencita. Pero está aquí, le he visto. ¿A quién? A Santa Claus. Vamos, vamos. Le he visto, estaba afuera. Buenas noches, Joseph. Vamos. ¿Por qué Joseph no me ha dado las buenas noches? Está dormido, cariño, como deberías estarlo tú. Pero cuando venga Santa Claus, él le despertará. Cariño, ni siquiera Santa Claus conseguiría despertar a tu padrastro. Vamos, tienes que dormir o Santa Claus pasará de largo. No puedo dormir. Hace mucho calor. Mira, tú también estás sudando. Bueno, muy bien. Abriré esta ventana, pero solo un poquito, ¿eh? Porque seguro que no le has pedido un resfriado a Santa Claus, ¿verdad? ¿Tú qué le has pedido, mami? Ya me lo ha traído, cariño. Ya me lo ha traído. Hola, soy el monstruo Vic. Estoy de juerga. Deja tu nombre, número y medidas. Cariño, soy Elizabeth. Sé que me dijiste que no llamara, pero tenía que decírtelo. Está hecho, lo hice. Ya es todo el nuestro, el dinero, todo. Somos libres. Feliz Navidad, cariño. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¡Año nuevo! ¡Dios, Joseph! Te dije mil veces que tenías que adelgazar. ¡Vamos, Joseph! Continuaremos con música navideña hasta darles el boletín de noticias. Tracy y Dana Hugh les ofrecen un avance. Los departamentos de policía y del sheriff del condado de Gaines han lanzado una orden de búsqueda y captura de un hombre blanco que al parecer ha asesinado salvajemente a cuatro mujeres en la zona de Plissanville. Según las autoridades del condado, el individuo, paciente del Instituto Psiquiátrico de Plissanville, se fugó a primeras horas de la tarde y se le considera extremadamente peligroso. Fuentes oficiales confirman que el sospechoso es un hombre robusto de unos 40 años de edad y lleva un disfraz de Santa Claus que robó en casa de una de sus víctimas. Se aconseja a todos los ciudadanos de la región de Plissanville y Gaines permanezcan en sus casas hasta que se dé por fin ayudada la situación. Unas cuantas flexiones, unas sesiones de gimnasia, de vez en cuando, no te habían matado. ¿Qué tal un buen chavuzón, Joseph? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora estás muerto ¿Quién está ahí? ¿Hola? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Oiga, oiga, póngame con la policía, tiene que ayudarme, tiene que ayudarme Deme su dirección Mi dirección es... Oiga, oiga... Oiga, oiga, oiga... ¡Suscríbete! 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 ¿Santa? No me lo puedo creer. 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 No me lo puedo creer.